1915 En Los Ángeles se estrena el polémico film racista El nacimiento de una nación de D.W. Griffith promocionado por el Ku Klux Klan 1931 Nacía en Indiana, Estados Unidos el actor James Dean su verdadero nombre era James Byron protagonista de la película Rebelde sin Causa 1959 Nacía en la localidad de Tandil el actual presidente Mauricio Macri empresario, político y dirigente deportivo 1968 Nacía en Illinois, Estados Unidos Gary Coleman actor estadounidense mundialmente famoso por su actuación en la serie Blanco y Negro 2012 fallecía Luis Alberto Espineta alias El Flaco músico argentino de los más influyentes y reconocidos del rock nacional 2020 y me contrae y la que la es